Me puede faltar dinero, menos ánimos Ya pensando en buenos términos Cuantos por ahí andan de pánicos Con la doble R busco éxitos Me puede faltar dinero, menos ánimos Ya pensando en buenos términos Cuantos por ahí andan de pánicos Con la doble R busco éxitos Todo se alinea como los equinoccios Quiero a todos trucha, carnales y socios No veo negocios y perdemos el tiempo Sé que solo es ocio, no estoy de ejemplo Pero a más de uno en mis filas contemplo Doble R en la piel y en el cora muy adentro Más que envuelto, loco mi rap ha vuelto Cautivando a todos con letras que suelto Oh, guacha como impresiono Fumo tanto que ya no hay capa de ozono La destruimos, voy por la gravedad Falta poco mis chamacos pa' su tempestad Muy único, güey no hay igual Hablando de talento soy interdimensional Ya no busco batola nacional Conquistar países ni sonido ni visual Me puede faltar dinero, menos ánimos Ya pensando en buenos términos ¿Cuántos por ahí andan de pánicos? Con la doble R busco éxitos Me puede faltar dinero, menos ánimos Ya pensando en buenos términos ¿Cuántos por ahí andan de pánicos? Con la doble R busco éxitos No soy como el resto, haciendo la diferencia Estallo y es por dentro, ya no pierdo la paciencia Siente la esencia de mi delincuencia Aquí somos locos, todos sufren de amnesia Lo nuestro arrecia, su apoyo se aprecia Vato, sin condolencias, evidencias, hay un guato Fuerte es el impacto, se hace exacto Este es el infierno, por eso no ocupo trato Vato, traigo escopeta y unas balas expansivas, agresivas No sé pa' dónde ibas Se te acabó, güey, no dejaré que tú vivas Sigue tu patín, tu trip, viaje que alucina Se van las ruinas, llegan fuertecimientos A ti te la bailan, no quedan ni restos Frío, cero sentimientos No lo confunda, loco, hay palabra, no inventos